Jolines que me cago en la leche Un gran saludo a la taberra de Jake Que nos está viendo acá del otro lado del Atlántico De acá le saludo Tigre Marino Que anda en casa de Navarro Y acá está la en el Mipers grabando Y vamos a comer fabá y una paella Un gran saludo amigo Jake Desde La Paz, Baja California Sur Yo soy el Tigre Marino